El me ayudó a valorar lo que tengo, lo que soy y a poner todas las cosas en su justo lugar. Cuando la cosa se puso a fer, la familia me llevó a salir adelante. Él nunca me abandonó, siempre estuvo ahí para mí. La familia me llevó a salir adelante.